¡Sé fuerte, Coraline! ¿Por qué no hacemos un juego? Sé que te gustan. ¿Todos aman los juegos? Ajá. ¿Qué clase de juego sería? Uno de exploración. Uno de buscar cosas. ¿Y qué sería lo que buscarías, Coraline? A mis verdaderos padres. ¡Qué fácil! Y los ojos de los fantasmas. ¡Ja! ¿Y si no los encuentras, qué? Si pierdo, me quedaré para siempre y te dejaré quererme. Y me coserás botones en los ojos. ¿Y si de alguna forma ganas el juego? Entonces me dejas ir. Dejarás ir a todos. A mis verdaderos padres, a los niños y a todos los que atrapaste. Ah, hecho. Si no me das una pista, no. Ay, tú ganas. En cada una de las tres maravillas que preparé para ti, el ojo de un fantasma ya sea plena vista. ¿Y de mis padres? ¿Y de mis padres? Bien. No hables. Trato hecho. ¿A qué se refiere? ¿Maravillas? ¿Maravillas? ¿Por qué? ¡No! ¡Alto! 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 ¿Para qué quieren esto? ¡Guau! ¡Eso debe ser! ¡Lo siento! ¡Todo lo siento! ¡Mamá me obliga! ¡No quiero lastimarte! ¡Tómala! ¡No! Gracias, señorita. Me encontraste. Pero aún hay dos ojos perdidos. Tranquilos. Yo me hago cargo de esto. ¿Nos hacemos? ¡No! ¡Suscríbete!